Vicky, Vicky está feliz. Mentira, está llorando porque Giovanni no está y dejó la puerta cerrada y ella odia que le cierre la puerta. Aquí viene Toby, Toby, Toby. Ay, tu gatito, Vicky. Hola, gatito, ve a jugar con Vicky. ¿Ve a jugar con Vicky, gatito? Eso es lo que Vicky le dice a Eric. Ahí viene su gatito. Escúchenla, ya sintió que yo estoy con Toby. Su gatito bonito. Hola. Su gatito bonito. Su gatito bonito. ¿Dónde está tu gatito? Ahora si nadie te puede abrir porque Giovanni no está. Ábrele, ábrele, ábrele a Katie. Hasta está poniendo serenata. No, no, muérdase la puerta. Hasta le está dando serenata A los chicos Vicky No puedes hacer eso Miren chicas Tobi, ay que bonito Aquí está para los Tobi Lovers Que siempre me están pidiendo videitos de Tobi Vicky, no, no, no Aquí está Tobi Es muy raro que Tobi tenga ganas de jugar con Vicky Pero ahora se ha levantado con ánimo De estar soportando a Vicky Vicky Miren como me tiene toda esa barrera ahí No, no, no Ahí viene tu papá Y te va a regañar Miren como lo muerde Sí Yo le estoy contando el chisme a las chicas Que eres traviesa Vente, vámonos Echa la patita Vente, vámonos Echa la patita Vicky, no, no, no A ver, déjate, quito eso Que estás ahí Ay sí, luego, luego te colocas ¿Verdad? Pero ahí está Tobi Y tú no lo quieres Que diga, ahí está Jaco Y tú no lo quieres Si ven, Vicky anda en sus días Chicas Cuando ella anda en sus días Y si tú la tocas por acá Mirenla como se pone Pero si ella no anda en su... Miren, solo hago la mano así Y se coloca Pero ella no quiere nada con Jaco Y mejor porque yo no quiero nietos No quiero nietos Pero sí Vicky en ciertos días Se pone así En ciertos días del mes Se pone como que anda en sus días Pero no quiere nada con Jaco Así es que Les quería compartir eso Y este va a ser un videíto cortito De Vicky llorando Y poniéndole serenata A yo barrio Para que le abra la puerta Pero Ella lo que andaba buscando era Toby Cuando ya Toby salió Vicky no Ya, basta No pueden morder eso, mi amor Vamos a la aula Ahí encima está la madera Para que lo muertas Vamos Ay, qué bonito Chicas Jaco Yo no sé si es porque Está más joven que Vicky Déjenla y la traigo para acá Porque esta niña Me va a destrozar la casa Chicas Les estaba contando No se me vayan a marear Les estaba contando Que yo no sé Si sea Mi familia completa Para las que no la conocen Bueno, falta mi esposo Ahí están mis tres hijos Mis cuatro hijos Aquí todavía no teníamos a Jaco Así es que por eso Vamos a hacer otra foto Para poner a Jaco en el otro lado Ok Y bueno La familia está creciendo Acuérdense que ya Katie tiene su novio Y pues ya está un miembro más En la familia Que se llama Jael Que ya ustedes lo han visto En los videos Él es muy tierno Especialmente con Jaco Él ha tratado con Vicky Pero con Vicky nadie puede Con Vicky nada más su mamá Nada más su mamá Tiene la paciencia Para cargar a Vicky Bueno, como les estaba diciendo Yo no sé si es que Vicky es demasiado imperativa O es que Jaco es demasiado tranquilo Porque Jaco Él nunca muerde Él no es travieso Nunca se quiere bajar Y Vicky no la puede tener ahí Porque se baja Y anda en todos los rincones Ella se cree que es un gato O ella se cree que es un perro Entonces Yo no sé Cuál de los dos Es el exagerado Pone la misma Mi nena Al otro lado Para que se haga el Jaco No vas a salir Aquí Ay, para tomarle un puto así Pero tengo a Vicky En mi otra mano Ahí está Jaco Para El cuadro perfecto Así Oiga Qué bonito Acércalo Vicky Ya luego Vicky Va a querer atacar a Jaco Bueno, mis chicas Eso les quería contar Que yo no sé Si es que Jaco Es demasiado calmadito O Vicky Es demasiado Interactiva Pero bueno Quería compartirles Este pedacito Que Vicky le estaba poniendo Serenata Dando serenata A Giovanni Y bueno Eso fue todo por ahora Espero les guste este videito Si por primera vez Entraste Te invito A que te suscribas Que actives Esa campanita Para que no te pierdas Las notificaciones De siempre que subimos Un video Bueno Y eso fue todo por ahora Nos vemos Alla próxima Bye bye Vicky Bye Bye Gracias.